La Fundación Caminos de Libertad está cumpliendo 25 años de servicio en las diferentes cárceles a nivel del país. Todos los detalles con nuestro invitado especial. ¿Qué hace la Fundación Caminos de Libertad? La Fundación es un ente de la iglesia para servir al mundo penitenciario, pero particularmente al tema de las familias. El tema de la acogida para mamás o esposas que vienen de lejos y necesitan con tiempo el servicio. También hay atención profesional, hay medicina, odontología, asesoría jurídica, psicología, optometría, para las familias de los interros, pero también para los pospenados cuando salen que les prestan algunos servicios. Y además de eso hay un trabajo con fortalecer un poco el tema de la familia, porque cuando el interno tiene una familia cercana es posible resocialización. Cuando no está la familia, aunque le pongan 50 psicólogos y psiquiatras, no hay nada que hacer. Bueno, padre, usted que ha vivido toda esa realidad de las cárceles aquí en Colombia, ¿qué es lo más duro para manejar? Me parece que lo más difícil es la situación del interno por las condiciones en que vive. El tema del hacinamiento que aunque ha mejorado un poquito, pero de todas maneras tenemos hacinamiento grande. Es una de las situaciones, el tema de la familia, el tema de traslados de los internos, el tema de que los lleven a una cárcel muy lejos de su familia, donde la familia no puede estar yendo cada rato. Estamos hablando de cuántas cárceles a nivel de Bogotá y cuántas a nivel nacional. Aquí tenemos en Bogotá cuatro establecimientos penitenciarios, Picota, Modelo, Reclusión y Distrital. Y a nivel nacional hay unas 130 y pico de cárceles a lo largo de todo el país. Pero hay que recordar algo. Ante el tema de la imposibilidad de recibir a más personas, las estaciones de policía se han convertido, que eran centros de detención de paso, en lugares ya casi que definitivos para los internos. Por eso Bogotá cuenta también con una URI grande, muy grande, casi de mil internos. Y es aquí en la URI donde se articula ese trabajo también con la pastoral penitenciaria de la Arquidiócesis de Bogotá. ¿Van ustedes? Sí, sí. Hace pocos días el señor arzobispo habló con el padre Ángel David, ese sacerdote de mi diócesis, don Sonrio Negro, que hace parte de nuestra asociación sacerdotal, San Maximiliano Colve, que está con nosotros. Y el señor arzobispo lo encargó para poder atender también, abrir brecha en el tema de la evangelización en las URI. Ese servicio social allí en las cárceles, ese acompañamiento, esas brigadas de salud también, hablemos de esto. Son brigadas integrales. Es un equipo de 25, 30 profesionales de todas las áreas, que visitan una cárcel no solamente en Bogotá, a nivel nacional, a nivel de todo el país. Y estamos uno, dos o tres días allí metidos en los patios, atendiendo profesionalmente a los internos, incluso llevando medicamentos, entregándoles los lentes también a las personas mayores. Bueno, padre, una de esas brigadas o campañas es relacionado con este bono que se puede adquirir en las diferentes parroquias. ¿En qué consiste y para qué es? Que la gente no nos regale elementos de aseo. Que eso nos lo den en un bono, un bono que vale 20 mil pesos. Y con eso nosotros compramos para todos, todo igual, de manera que no tengamos problemas en los patios de las cárceles. Entonces se creó la campaña de los kits de aseo. La Arquidiócese nos ha colaborado también a través de las parroquias. Y entonces tenemos un bono que vale 20 mil pesos. Lo encuentra usted a la salida de su parroquia. Es para poder llevar en la fiesta de las Mercedes, por esos días de la fiesta de las Mercedes, un kit de aseo, como cualquiera de estos, que tiene elementos fundamentales. Yo sé que esto no soluciona el problema definitivo para un interno. Pero ¿qué es? Un kit es un detalle de cariño que tenemos con todos los internos. Busquen, pregúntenle al párroco si no ven los bonos en la puerta. Pregúntenle al párroco dónde consiguen los bonos. Son 20 mil pesitos. Hablamos un poco de esa acción que podemos tener los laicos, las comunidades, con las personas que están privadas de la libertad. Podemos clamar al Señor por los que están detenidos en cárcel. Eso es para nosotros fundamental. Así que la gente diga, no, qué bobada, ese no va a la cárcel, solamente reza en su casa. No importa, la oración es fundamental. Segundo, hacer presencia, si usted puede, a través de una constante formación, pero también una presencia en las cárceles, que cada día es más difícil. Eso no puede entrar todo el mundo. Pero bueno, Dios va dando carismas también. En su misma parroquia hay familias de internos que a lo mejor en el silencio sufren y lloran y padecen necesidades. Es la hora también de averiguar en la parroquia y dar, prestar un servicio allí también. Entonces, una invitación nuevamente desde la Fundación Caminos de Libertad en estos 25 años para unirnos por ahora con la compra de este bono. Cuento con ustedes. Necesitamos conseguir más de 15.000 kits para entregar en Bogotá las cárceles. Ojalá podamos también entregar en las URIs y en todas las partes, porque incluso compartimos con la cárcel de Cáqueza, con la parroquia de Cáqueza, que también tiene una cárcel grande. Y a veces, cuando nos sobra algo más, podemos repartirlo a una cárcel que esté muy necesitada.